Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer algo mejor una realidad de la Iglesia Católica formada por laicos, mujeres y hombres que viven su fe en medio de nuestra sociedad. Y se trata de una asociación que aunque tuvo sus orígenes en España a comienzos del siglo XX de la mano del sacerdote Pedro Poveda, en la actualidad cuenta con una presencia internacional. Y nos referimos a la institución teresiana. Para hablarnos de ella nos acompaña Maribel Sancho, que forma parte de esta gran familia teresiana. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme a él. Comencemos por los orígenes de esta institución. ¿Cómo surge esta realidad tan viva de la Iglesia? Ya hemos nombrado a San Pedro Poveda. Efectivamente, él fue su fundador y la institución nace en Covadonga. Pero hay que decir que su génesis está en Guadix, porque Pedro Poveda, seminarista en Guadix, se ordena en Guadix y comienza allí su labor apostólica. Y lo comienza en las cuevas. Sabe que Guadix es una ciudad rodeada por las cuevas. Y allí él entra en contacto con la exclusión, lo que hoy el Papa diría los descartados o las periferias. Y rápidamente comprendió, y yo creo que recibió, lo dice él mismo, su vocación, que si queríamos transformar la sociedad y dignificar y devolverle la dignidad a las personas, la educación era el medio. Entonces, lo primero que hace en Guadix son escuelas, para niños y niñas. Desde el principio, la mujer como protagonista en la obra de Poveda. Luego tiene que salir de Guadix. Todos los profetas terminan acribillados. Eso es un capítulo de su vida doloroso. Tiene que salir de Guadix y va a Covadonga. Y en Covadonga, en aquel momento Oviedo, la Universidad de Oviedo, es como el balcón hacia Europa, entran en juego otro problema muy serio, que luego va a ser por la Iglesia, diríamos, condenado, el modernismo. Pero él lo que observa es que hay un divorcio profundo entre la modernidad y la vida y la Iglesia, la religión, la fe, las costumbres. Y él no entra en satanizar, sino lo que hace es decir cómo puedo responder desde mi fe a este problema, a este divorcio, que después ha ido en aumento. Y ahí nace la institución teresiana. Formar hombres y mujeres que los manda al espacio público, desde su fe, en tanto que bautizados, a hacer como esa sintonía de fe-ciencia. El sujeto que era el niño, en Guadix, se le hace en Covadonga el educador. Y crea un movimiento de seglares, como digo, con una espiritualidad de ser sal y fermento en la realidad civil, en la realidad social. A lo largo de la historia de la institución hay toda una serie de mujeres que han tenido un protagonismo enorme, como Josefa Segovia, Carmen Cuesta, Victoria Díez y tantas otras que abrieron nuevos caminos a lo que es el laicado en todos los frentes sociales. Pues usted toca, diríamos, algo que es genuino y trascendental en la obra de Poveda, que es la promoción de la mujer desde los orígenes. Creyó en la mujer formada, en la mujer preparada, no solo para su rol, que nunca se desmiente, evidentemente, de madre y esposa, sino también en su rol de, al lado del varón, poder construir y poder estar en la profesión, en la sociedad, abriendo caminos de transformación a la sociedad. De alguna manera, como fue visionario en el tema de los laicos en la Iglesia, porque luego el Vaticano II le daría carta de naturaleza, yo creo que él intuyó la revolución que yo creo que ha sido la fundamental del siglo XX, que es la revolución de la mujer. Y él la capacitó, creyó en la mujer, pero además le dijo a la mujer, vosotras sois las que tenéis que descubrir vuestro propio modo femenino de estar en la sociedad. No la puso en rivalidad con el hombre, complementariamente, pero creyó en la mujer y la capacitó para que ella ocupara su puesto. Y evidentemente, usted ha nombrado a Victoria Díaz, José Fasegovia, fue la persona que él encontró para encarnar esta obra. Y de hecho, él le dice, en ti se ha encarnado el ideal que yo tengo de mujer preparada. Y esta Carmen Cuesta, que difundió el carisma de Poveda en América Latina, en los comienzos de los primeros tercios, el primer tercio y segundo tercio del siglo XX. Y voy a nombrar, me voy a permitir un minuto, a Ángeles Galino. Ángeles Galino es la primera mujer catedrática de España, formada en la Escuela de Poveda. Y luego ha sido una mujer que, verdaderamente, la historia de la pedagogía española estará en cualquier manual, porque, aparte de su talante humano, y tantas otras. Ha destacado usted la promoción cultural y profesional de la mujer, algo fundamental en lo que es el avance y desarrollo de nuestra sociedad. Pero Maribel, ¿cómo ha vivido usted este carisma de la institución teresiana? Mire, conocí a la institución en un colegio a los seis años, entré. Me incorporé a los quince años, que se puede decir que... ...y yo la he vivido con pasión, la he vivido con pasión y, diría, siempre al filo de la navaja. Siempre un poco crítica en el sentido de querer hacer que la institución dialogara con la realidad que yo me encontraba social. Esto me ha llevado a hacer cosas muy diferentes. Yo he tenido beca de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí tuve a mi gran maestro, don Manuel Alvar, que me dirigía a la tesis. Pensé que iba a ir por el camino de la investigación. Luego fue el periodismo, porque en ese momento la institución subrayó la presencia en los medios y fui la primera promoción que hicimos Ciencias de la Información en Madrid. Pues pertenecí a esa generación. Luego he dirigido un colegio mayor, el Colegio Mayor Poveda de Madrid. Y llegó un momento en mi vida que yo tenía una asignatura pendiente. A mí, desde que entré en la institución, me atraía el salir fuera de las fronteras y ir a África. ¿Y allí se lanzó? Pues sí. Y allí me lancé con... Bueno, fue un momento, la edad esa media de la vida, y he estado 20 años en África. Que puedo decir que en mi biografía personal es lo mejor que me ha podido ocurrir. Bueno, teniendo en cuenta el deseo de transformar la sociedad con la promoción humana y también la evangelización, ¿cuáles son los principales campos en los que están? Hay algunos campos subrayados siempre, prioritarios para la institución. La mujer, transversal en todas nuestras obras. Los jóvenes, sin duda. Los educadores, que son agentes luego. Este es otro campo que la institución siempre ha mantenido. La acción social y esto, pues son campos que la institución lleva. Luego lo trabaja en la educación formal, en la educación no formal, siempre a través de la profesión de sus asociados y asociadas. ¿Asociaciones y también movimientos? Asociaciones y movimientos, efectivamente. Desde el comienzo, el padre Poveda comprendió la institución, a ver, me sale ahora esta imagen, es la primera vez que me sale, pero bueno, como círculos concéntricos. Es decir, hay un núcleo que tiene la responsabilidad del conjunto, pero luego es una obra que él decía, tiene que ser atrayente, porque si quiere estar en medio del mundo, no puede ir dogmatizando y condenando, sino tiene que ir ofreciendo, proponiendo, dialogando, escuchando los reclamos de las personas. Y esto crea en torno a la institución siempre un movimiento amplio. Hay asociados con un compromiso diferente. Tenemos un compromiso que nos hace cuidar de esta obra en la universalidad, porque le tengo que decir que la institución está en cuatro continentes y en 30 países. Por tanto, hay un núcleo que nos corresponsabilizamos de la unidad y de la difusión y la estabilidad de esta obra en lo universal. Y luego hay asociaciones locales. La misión y la espiritualidad es para todos lo mismo. El ámbito educativo ha sido siempre crucial para vuestra misión. En cuanto a vuestros centros educativos, ¿cuáles son realmente los rasgos de identidad más significativos? ¿Qué labor se realiza? Tenemos una red de centro. Y usted me pregunta si en nuestra red de centro tenemos una identidad. Hoy día hay un ideario que sería para todos estos centros de la institución. Este ideario no puede ser menos. La figura del educador, del profesor, es fundamental en nuestro centro. Una inspiración cristiana en los valores del evangelio, en nuestra pedagogía. No se puede desmentir. La innovación educativa tiene que ser muy importante. Por esto que le digo que hay que estar siempre al loro en la preparación. Es importante un tipo de centros democráticos muy participativo. El alumno es protagonista de su propia educación. Por supuesto, inclusivo. Y más en estos momentos serían subrayados de nuestro centro. Estar en contacto con tantos jóvenes les convierte en una prioridad para la institución. Pero, ¿qué pueden ofrecerles a estos jóvenes y qué pueden aportar ellos? Voy a empezar por lo segundo. Nos aportan mucho. El futuro es de todos, es verdad. Pero el futuro les pertenece a ello. No cabe duda que las nuevas generaciones tienen una mirada sobre el mundo, que es la mirada del futuro. No quiero poner que nosotros, los mayores, no tengamos ya nada o nos tengamos que retirarnos. Pero nos aportan esa visión del mundo y esas maneras de poder responder a los nuevos retos que tiene el mundo. O sea, somos compañeros. Y la institución, los jóvenes son realmente protagonistas. No son los que nosotros, en nuestro campo de apostolado, los jóvenes. No. Los jóvenes son compañeros de camino y juntos miramos. ¿Qué le podemos nosotros aportar a los jóvenes? Evidentemente, le aportamos, sobre todo, algo que no he dicho hasta ahora, pero que es transversal en la institución, la formación. Para ser un miembro o un asociado en la institución tresiana, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que formarse, porque el mundo de hoy no es... Porque la realidad es polifacética, poliédrica, tiene mucha... y no podemos ir ingenuamente con blancos y negros a dar respuesta. Por tanto, formación. Una formación importante, primero, se le ofrece a los jóvenes, es el conocimiento propio y el acompañamiento, para que el joven sepa quién soy y forme una identidad que le permita luego estar... O sea, una línea muy importante de propio conocimiento y de acompañamiento. Se le ofrece también un itinerario de fe centrado en la persona de Jesús. Hay una formación en ciudadanía responsable, porque esta formación luego se le va de la mano siempre con experiencias, experiencias de voluntariado en clave social, en clave de participación ciudadana, en clave ahora tanto como el Papa nos pide del cuidado de la tierra, pues también voluntariados en estas claves. Por tanto, formación, acción en proyectos de la institución de voluntariado y cuidado de la persona del joven en el sentido de formarle y de acompañarle para que vaya forjando su propia identidad creyente. Para terminar, vamos a hablar del sínodo que resume muy bien todo lo que hemos hablado en esta entrevista de futuro y de presencia de los laicos en la Iglesia, en la sociedad. ¿De qué manera ha participado la institución teresiana? Yo creo que estamos muy contentos de la celebración de este sínodo, y de dar a la Iglesia, al pueblo de Dios, sin distinción de unos más, otros menos. Darle esta posibilidad de hablar, de dialogar, de tocar los problemas reales que tiene el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios, pero que son hermanos nuestros que están. Esta apertura de decir todos juntos la sinodalidad, juntos reflexionemos sobre los grandes desafíos que tiene hoy día la evangelización, que son enormes. Entonces, ¿cómo participa la institución? Pues, como es nuestro carisma, diseminándonos en las iglesias locales, a través de las parroquias, también en las diócesis, pues, con otros, porque esta es la sinodalidad, con otros, aportando lo que es propio de nuestro carisma, que es esa lucha por la persona humana, por su dignidad, y haciéndolo desde los valores del Evangelio. Pues, con esos compañeros de viaje y ese caminar juntos de la mano del Evangelio nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hoy. Gracias a ti, Susana, y al programa por haberme invitado para hablar de lo que es la pasión de mi vida, que es esta obra y que es la iglesia, la verdad. Así es que muchísimas gracias.